En Saltillo, todos los conductores del transporte urbano recibieron cursos para prevenir el acoso y hostigamiento sexual. El Instituto Municipal de la Mujer llevó a cabo 160 capacitaciones a 820 operadores a lo largo de 2022. Los temas que se trataban en los cursos son sobre sexo, género, estereotipos, diferencia entre sexo y género, violencia de género, círculo de violencia, acoso, hostigamiento, estupro, violación y abuso sexual. Los cursos son impartidos por psicólogas del Instituto de la Mujer en coordinación con un instructor designado de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, colaborador de la Unidad Familiar y con el coordinador del Instituto Municipal del Transporte. Los cursos son de ocho horas y se impartieron cuatro días a la semana en diferentes horarios. Para Telezócalo, Arturo Estrada.